Vamos a comer un poquito de lo Colombia. ¡Saludos! Vamos a hacer pasos largos. ¡Ell viven! ¡Ell viven! ¡Ell viven! ¡Ell viven! ¡Ell viven! ¡Ya te muero, ya costo, ya costo, ya unido! Tiro más, bajando, tirando, cúbrenos, bajando, retomando. Tiro más, bajando, retomando. Tiro más, bajando, tirando, cúbrenos, bajando. ¡Aje! ¡Vamos aquí! Tiro más, bajando, tirando, púrenos, bajando, retomando. ¡Aje! Un, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, cinco, seis. ¡La hora! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vereza, la parte! ¡Vereza! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Adiós, viva! ¡Vamos aquí! 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 Y ahora Out and and y Y ahora Y ahora Nuna Y ahora Mujer Un slash So Y ahora Ay Pi Ey 3 3 ¡Centadilla, mami! ¡Aponga nuestro cerdón! ¡Uh! ¡Mirilipel! ¡No solicitarlo! ¡Ellipel! 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 ¡Trabaja el núcleo! ¡Espalla! Brazos ¡Arriba! ¡Arriba! Dos ¡Date más! ¡Date! ¡Eso! Para que tengas chance de desgastar. ¡Date! ¡Mano! 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 ¡Uhh! ¡Para Puerto Rico en el Vipe! ¡Para Cuba en el Vipe! ¡Para Ecuador en el Vipe! ¡Para Cuba en el Vipe! ¡Para Cuba en el Vipe! ¡Para Cuba en el Vipe! ¡Para Puerto Rico en el Vipe! ¡Para Ecuador en el Vipe! ¡El Vipe! ¡Eso! 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 ¡Gracias!